Hola que tal, les voy a enseñar como agregar un método de pago para su facturación desde los básicos datos para que puedan entender, no son datos reales para que me puedan entender nada más hay que irnos al apartado de cuenta y pago y facturación para ello nos aparece la opción de agregar una opción de pago en este caso nos aparece para elegir tarjeta de crédito o débito o paypal en este caso va a ser tarjeta de crédito vale, ahora vamos a escribir el nombre del titular de la tarjeta debe aparecer o coincidir la información de la tarjeta a la facturación es decir debe tener el mismo domicilio al que está registrado la tarjeta y este es un nombre que le quiero adquirir para este ejemplo para que puedan entender un poquito después damos en siguiente ahora nos aparece el número de tarjeta que son 16 dígitos de los cuales los tienen en la parte de frente de tu tarjeta y una vez que hayas escrito la mayoría de los caracteres del número de tarjeta va a reconocer si es respaldada por Visa o Mastercard ahora le damos en siguiente después hay que escribir lo que es la fecha de vencimiento de la tarjeta de lo cual sería esta fecha y después hay que escribir el CVV que está en la parte posterior de la tarjeta Mastercard o American Express o Visa después le daríamos en siguiente después hay que escribir una dirección de línea 1 en este caso tiene que ser el nombre de la calle y el número de de tu casa ya sea exterior o interior como digo debe coincidir esta dirección en línea la que está registrada la tarjeta que estás ingresando después la línea de dirección 2 es opcional ya que esto es para negocio o algún otro domicilio que tengas registrado después escribamos lo que sería una ciudad puede ser por ejemplo Ojo Caliente Zacatecas etc lo que sea o sea como digo debe coincidir esta información a la información de tu tarjeta y después escribir un estado y después un código postal referente al domicilio que ingresaste igual debe coincidir con lo de la tarjeta anteriormente que estás registrando y después les va a aparecer este recado que dice comprobar tu información que es la parte final y nada más le das en guardar y ya se agregó lo que es tu pago de facturación sin otro asunto muchas gracias